¡Hola! 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 ¿Cómo están? Yo soy Paolo Sbirr y hoy voy a hacer otra video reacción. ¡Yes! De hecho me han pedido hacer muchas video reacciones y hasta gameplays. Ya estoy investigando cómo hacer gameplays así que probablemente me vean muy pronto jugando. Pronto, pronto. Eso espero. No tengo la manera de olvidar cómo hacerlo. En fin, cuando hice la video reacción de Smile me pidieron que hiciera la de Cupcakes que es del mismo creador y todo, también sobre los pongies y así. Seguramente me va a encantar el de Cupcakes. Cupcakes. Y bla, 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 bla. Veámoslo. 3, 2, 1. The following content is for space for range. ¡Yay! ¡Me encantan esas canciones! 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 Los caballeros, sus trofeos, ¿sí? Bye bye, a todos. I'll be fine, Cycle. Oh my god. Vemos la sangre. Sigamos bailando. Ya no tienes alas. Y sigues bailando. Se te van a matar güey. Y sigue bailando. Rainbow Dash. Güey le damos cerveza. Ya. Ah que le va a ser. Chiqui que baixa. No psycho. Se hacen mascarillas de sangre porque la hace... ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! Se ha producido un error. Voy a intentarlo más tarde. Bueno... Espera un segundo. ¡Ah maldita sea! ¡Mierda! Un, dos, tres... ¡Ya! ¡Ah! Le vas a sacar los intestinos. Ahora va a ser un vestido con eso. Máscaras. Más mascarillas. Para la belleza. Chiqui que baixa. ¡Ah! El estómago. Vamos a hacer carnitas. De pony. ¡Ah! El hígado. El hígado es bueno para la salud de Solisa. ¡Yes! Cupcake. Son cupcakes intestinos. Hígado. Estómago. ¡Ah! Ya no tiene nada. O sea... El que me hagan eso también va a estar así de floja. ¡Sí! ¡Ah! ¿Por qué soy ya viva por magia pony? Ok. 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 Vamos a procesar. ¿Quién quiere cupcakes? Definitivamente yo no me comería esos cupcakes. No sé ustedes. Comenten aquí abajo del video cuál les gustaría. El de estómago. El de hígado. El de intestinos. O uno con todo. Ay Dios mío. Cupcakes. Eso es lo que pasa cuando tienes una amiga psycho. Espero que les haya gustado este video de reacción. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal Paolo's Beer. Y eso es todo por hoy. Yo soy Paolo's Beer y me he sido. Chao, chao. Besos espumosos. Besos espumosos. Besos espumosos. Oh my fucking god.